¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué es lo que pasó ayer? Y nada, pues a ver qué os parece el vídeo Venga Bueno, pues aquí estamos Con Raúl poniendo el código De barras Para el Mierda El campo, es que vamos directos al campo Y nos vamos en dirección A Old Trafford para ver Por si no se había dado cuenta Mi colega Raúl, aquí está ¡Apalbocho! Además de Conductor Supongo que será el héroe de Old Trafford Y yo Pero ya has dicho que nos vamos a sentar con los guiris No, no, no he dicho nada Pues ya lo puedes decir, nos sentamos con los guiris Igual es la primera y última vez que nos veis Pero bueno No, mejor antes nos veréis Pero ahora no creo más en el campo Venga, vamos Bueno, pues aquí vamos Dirección Manchester La verdad es que aunque ahora se ha nublado un poquito Nos está haciendo un día bastante bueno No nos podemos quejar Porque la temperatura también es buena Que sí, Raúl Que aquí va conduciendo Está, está muy bien Además, para que veáis Tengo el volante puesto como Dios manda A las dos menos diez las manos Exacto Aquí como veis Solo para la cámara Como veis yo estoy en la parte izquierda del coche Y él en la derecha Este es un coche inglés, ¿eh? Totalmente Sí, sí Lo vemos Y nada, estaremos como a mitad de camino así ¿Eh? Escuchando los títulos un poquito Para ya, para putear más a Manchester Venga, ya acabamos de llegar a Manchester Que vamos entrando Primeras iglesias manchesterianas Primeras niñas manchesterianas Vamos a ver ¡Yepay! Y ahí vamos Y ahí vamos ¿Cómo nos indica el tontor, eh? Bueno, no sé si se aprecia el cementerio Por ahí Pero es un poco tocho Sí Bueno, la verdad es que llevamos ya un buen rato Y pensaba que no iba a dar tiempo a grabar Pero nos acaba Mira, pues está bambicos, ¿eh? Sí, claro Es un cementerio colegio Y justo termina en el campo al Manchester Eso es Bueno, bueno, mira Todas, todas Todas, todas Como van a los cementerios colegios, tío Virgen del Cordero es tocho, esto No se acaba Pues es el gran de la ciudad Para tener tu auto muerto, ¿eh? Yo te digo Mírala, mírala, a ver A ver si es la mujer de las dos carreras La primera carrera para verla Y la segunda Sí, pasaré corriendo Oye, pues a pesar de las obras estas La verdad es que me está gustando bastante Manchester, ¿eh? Sí Carnavales No es todavía lo que teníamos en la cabeza Pero bueno, bien es cierto que el campo está un poquito más para allí Estamos muy cerquita del campo Y ya hemos ido comiendo una manzana A comprar manzanas aquí al supermercado Y ahora ya vamos a Vamos a por la entrada Que todavía ni la tenemos Y vamos a ir a por el colega Andy Que está esperándonos en el garito Cutres al chichero Así llamado Y a tomar unas pintas con ellos Y, bueno, a que nos den de hostias luego Pero bueno Bueno, venga Todo por el Aleti ¡Opa! Además, primero se las darán a él Bueno, sin duda uno de los grandes del Manchester es Eric Cantona Y este, que está aquí con esta chica tan guapa Nos lleva hasta Old Trafford Que lo estamos viendo desde allí A ver Tremendo ¡The Champions! Ah, no, que es guapa, bueno Nada, acabamos de estar manteniendo una charlita con Con unos aficionados del Manchester Que es con los que nos vamos a sentar ahora Y después una buena charla de fútbol Ahora vamos a ver lo que pasa alrededor Nada, aquí seguimos Con toda la peña del Aleti Ya nos hemos metido ya ¡Aleti! Ya estamos con toda la emoción aquí Hemos estado sacando fotos Como veis Fuera ya se ve el ambiente La verdad es que yo no sé dónde están los seguidores del Manchester Porque ¿Dónde están los seguidores del Manchester, tío? Cuando nos sentemos los verás Ya te digo Y bueno, pues aquí como veis La peña comprando, sacando fotos Está todo el mundo flipando sacando fotos al campo Normal, la verdad es que impresiona De fuera, pues a ver dentro Sí, de dentro supongo que más Bueno, sin duda Este es uno de los monumentos más representativos del campo Vamos a los prolegómenos como podéis ver El tema de Aleti Todo Bueno, esta es la zona donde entraron los del Aleti Que no nos dudamos de entrar ¿Y tú le llegas aquí? Ah, vale Sí, vamos a estar un rato esperando el autobús Pero Parece que no vienen Así que bueno Ya vendrán Y ahora pues vamos aquí por dentro Bueno, ahora el Raúl se acaba de sacar una foto con Juanma López y Durriaga Ni más ni menos ¿Sabes? Que lo estamos siguiendo, por cierto Tiras todo para Le bajes esto Sí Y la tienes justo a la derecha ¿Vale? Aquí tenemos al Raúl indicando Claro Es que es un perdido He estado todo perdido buscando lo de la prensa Bueno, este tío Bueno Ahí vamos Bueno Apa Ahí esto que supuestamente se ve Es un reloj con Y la fecha indicativa de cuando fue el accidente aéreo del Bayern Venían del Bayern, ¿no? Sí De jugar contra el Bayern En el Manchester Y tuvo el accidente y murieron la mitad los jugadores y todo esto Y la hora es las 7 menos... 22 22 Lo que no sabemos es de qué Europea Digo yo De la mañana, de la tarde, de qué hora Ah, no sé Bueno, ahí está ¿Inglesa o...? Una curiosidad A ver Raúl Venga, ahí Y este es el túnel de... De Múnich Aquí el otro de Múnich tienen muchos homenajes En el Múnich Tunnel Que ahora mismo está pobladísimo de seguidores rojiblancos Yo repito, estoy viendo a 20 veces más seguidores de la Leeds Ya no se nos ha dado la vuelta al campo Mira, mira, mira el semaforito Vamos a hacer una foto con la Spolis Mira, pero, de caballos perciugues Como te entrenarías Venga, nosotros Seguimos 0 Lolo 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 En hunch En ahorro T sexuality Lolo 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 Llolo Lolo 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 Siempre les toca bailar con la más fea, el pasador es más largo. Coño, vamos a entrar del campo. ¡Aquí está! ¡Esta es la afición de San Mamés! ¡Aquí está! ¡Esta es la afición de San Mamés! ¡Aquí está! ¡Apurellos! 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 A esta canción le gusta a mi colega Charly, ¿eh? Nada por ellos. ¡Venga, eh! ¡Apurellos! 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 Se crecen por hacerlo afectado al revés. ¿Puedes hacer afectado por aquí? ¡Para aquí! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Ike! ¡Venga, Ike! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Javi! ¡Aferta! ¡Vamos! Bueno, pues señores, señoras, preparados, porque esto es All Trafford. Lo que está enfrente son los seguidores de la Atleti que envidia. ¡Vamos! 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 ¡Vся! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy ranny! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Vamos, Joder! ¡Gracias! ¡Joder! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!